Un festival del disparate más absurdo, porque ahora ya estamos en el cambiar el significado, las palabras y crear, ya no es suprimir delitos o borrar delitos para beneficiar a unos delincuentes que te apoyen en la investidura, ya es alterar la tipificación de los delitos, meterse de narices en el código penal también, porque lo que es el terrorismo está muy claro. Vamos a ver, el terrorismo es un delito a mayores, quiero decir, no hace falta asesinar. Es la generación de terror a través de una serie de actos violentos. Entonces, a un asesino terrorista se le juzga por el asesinato, pero también por fin, por el objetivo de ese asesinato. No es lo mismo cometer un asesinato para quedarte con la herencia de tu primo, que cometer un asesinato para infundir terror en la sociedad, que eso es lo que pretende el terrorismo, infundir terror en la sociedad para conseguir unos fines políticos. Y eso es lo que es ilegítimo siempre. Da igual cuáles sean los fines políticos. Lo que hace ilegítimo el terrorismo es el método, que es utilizar el terror. Entonces, porque si no, si entramos en que los fines son legítimos, pues todos los terrorismos hasta la historia o la mayoría podrán decir que es legítimo. Los irlandeses podrán decir que era legítimo luchar por los derechos de los católicos. El consejo grande al norte, los vascos que crean que eso es Euskal Herria. Entonces, si se lo preguntas a ellos, ¿qué es lo que está haciendo Pedro Sánchez? Ya termino. Todo esto lo que hace es que la Unión Europea no tiene otra salida que tumbarlo, porque si no, se tumba a sí misma la Unión Europea. ¿Veis una evolución en el discurso de la Comisión Europea, Sandra? Yo creo que, hombre... En el de la Comisión, que yo siempre he separado entre lo que es la parte política de la Unión Europea y la parte institucional, porque yo de la que me fío es de la parte institucional, del Tribunal de Justicia. Yo no soy tan optimista como me consta que sois vosotros respecto a la Unión Europea. Dicho esto, obviamente creo que la Unión Europea también tiene que mantener una actitud de prudencia, por lo menos hasta ver en qué queda todo esto, porque como recordaba Rinders, todavía no se ha aprobado. Pero lo que sí creo es que se están empezando a dar cuenta de qué es Pedro Sánchez y qué hace Pedro Sánchez. ¿En qué es experto? En ser un trilero. Es que para mí la palabra que mejor le define es esa, trilero, porque eso es lo que nos lleva haciendo en España los años que lleva gobernando, donde dije Diego, donde Diego, es experto en retorcer las leyes, en retorcer las normas, y esto es lo que está haciendo con el terrorismo, retorcerlo todo, y yo creo que es bastante insostenible. Veremos a ver qué es lo que pasa finalmente en la Unión Europea, pero yo insisto también en la labor que tenemos que hacer para que la gente se dé cuenta en España de lo que está haciendo, que decimos, hombre, es imposible que no se dé cuenta. Pero es que creo que desgraciadamente estamos anestesiados ya, porque estamos tan acostumbrados a que Sánchez nos haga todas estas cosas que es como, bueno, una más.